Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos y en una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal que se llama Matemáticas Profe Alex y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers y canales que me estén recomendando en esta ocasión es el turno de Matemáticas Profe Alex el al día de hoy tiene 5.2 millones de suscriptores los quiero invitar mis queridos amigos si ustedes no saben Matemáticas este es el mejor lugar para aprender y bueno los quiero invitar a que vayan a su canal del Profe Alex que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? es que conozcan a nuevos creadores de contenido que se motiven a crear su propio canal y si ya lo tienen que no lo abandonen yo por mi parte me voy a suscribir a este canal del Profe Alex espero que también ustedes tengan la oportunidad de ir a este interesante canal y si así lo desean que se suscriban aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir hace 8 horas se llama solución de problemas con ecuaciones de primer grado su segundo video más reciente se llama solución de problemas con ecuaciones de primer grado con hace un día también lo subió este hace 4 días su tercer video más reciente se llama solución de problemas con ecuaciones de primer grado su cuarto video más reciente se llama solución de problemas con ecuaciones de primer grado con más de 20 mil visualizaciones hace 6 días y este también con el mismo nombre aquí podemos apreciar que es un canal que está bastante activo ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal este canal comenzó hace 5 años su primer vídeo se llama intro con 35 mil visualizaciones y lo subió hace 5 años su segundo vídeo se llama introducción a la ecuación de la recta con más de 535 mil visualizaciones y lo subió también hace 5 años sus primeros vídeos lo subió hace 5 años su tercer vídeo se llama tipos de recta horizontal vertical e inclinada su cuarto vídeo se llama distancia entre dos puntos ejemplo 1 y su quinto vídeo se llama distancia entre dos puntos ejemplo 2 con más de 314 mil visualizaciones ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares del profe alex su vídeo más popular se llama cómo armar el cubo de root beat con más de 8.2 millones de visualizaciones y lo subió hace 3 años su segundo vídeo más popular se llama tabla de frecuencias con 8.1 millón de reproducciones su tercer vídeo más popular se llama razones trigonométricas con 6.3 y su cuarto vídeo con más visualizaciones se llama gráfica de la función lineal con 5.7 millones y su quinto vídeo más popular se llama media mediana y moda con 5.6 millones de reproducciones y lo subió hace 4 años es así como acabamos de analizar superficialmente este interesante canal ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal antes que nada les quiero recordar mis queridos amigos que la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de social play base con que ingresen a social play puntocom y posteriormente en el buscador ingresen el nombre de su youtuber favorito y les va a mostrar la misma información que les estoy mostrando en este preciso momento aquí podemos apreciar que el profe álex al día de hoy tiene en su canal 1361 vídeos tiene 5.2 millones de suscriptores tiene más de 737 millones de visualizaciones el país donde creó su canal es en colombia y bueno aquí aprovecho mis queridos amigos para mandarles un cordial saludo desde la ciudad de méxico y hasta colombia aquí podemos apreciar que el tipo de canal es educación y se creó el 3 de mayo del 2016 se encuentra en el ranking número 35 en colombia aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en el periodo más reciente se han incrementado en un 36.4% y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 150 mil personas acá de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones y también es prácticamente el mismo comportamiento que el número de suscripciones sin embargo en el mes más reciente se han incrementado en un 33.4% y al día de hoy superan los 23 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto está ganando el profe álex por subir sus vídeos a youtube pero antes los quiero invitar mis queridos amigos a que se suscriban a este canal cuánto gana mi youtuber favorito que me apoyen a llegar a los 100 mil suscriptores al día de hoy tengo 27 mil 800 y espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar mis queridos amigos a que me apoyen con su suscripción que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar si no está el análisis de tu youtuber favorito te lo pido que me lo dejes en algún comentario o bien en alguna recomendación para que lo analicemos aquí en mi canal al mismo tiempo aquí en mi canal de youtube del lado derecho aparece este icono de facebook te quiero invitar a que me visites en mi página de facebook para ello le tienes que dar clic aquí y te va a mandar directamente a mi página de facebook me puedes encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito aquí te quiero invitar a que me apoyes a llegar a la meta de los 10 mil seguidores al día de hoy tengo un poco más de 1700 espero contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos no importa que no sea de méxico este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra en méxico pero puedo analizar cualquier otro canal de otro país de cualquier bueno siempre y cuando sea de habla hispana vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto está ganando este youtuber al día de hoy para ello vamos a tomar como base el número total de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones y ahora lo vamos a multiplicar por el cpm le recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde entre los 1.5 y los 2 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 1.75 dólares lo que según mis cálculos puede estar ganando el profe alex por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 41 mil 818 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede ganar el profe alex con más de 23 millones de reproducciones al mes y con el cpm más bajo serían 6 mil dólares como mínimo y como máximo 95 mil 600 y como nosotros le pusimos un cpm intermedio es por ello que nos da un total de 41 mil 818 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando el profe alex por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo es mera especulación y bueno primeramente en pesos podría estar ganando alrededor alrededor de 833 mil pesos mexicanos y en pesos colombianos podría estar ganando aproximadamente 158 millones un poco más de 158 millones de pesos colombianos espero que les haya gustado este análisis mis queridos amigos si les gustó no se les olvide suscribirse a mi canal no se les olvide dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y aquí se me estaba pasando algo muy importante recuerden mis queridos amigos que aquí este ingreso no está libre de impuestos es decir que aquí hay que descontarle los impuestos que cada creador de contenido tiene que pagar en su país correspondiente por ejemplo el que se encuentra en colombia tiene que pagar los impuestos en colombia y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu espero que te haya gustado este análisis si te gustó no se te olvide suscribirte a mi canal seguirme en mi página de facebook y también no menos importante que te suscribas al canal de matemáticas profe alex muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo